Ah, 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 ah Eh, 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 eh Ah, ah, ah Amiga, ya no sé qué hacer Me muero si no estoy con él Si él te ama, no dudes que vendrá En la vida, todo se puede alcanzar Y si él se olvida de mí Olvídate que vendrá Hoy yo quisiera sentir Sus caricias y su amor Amiga, amiga Ya no sufres más No llores Y algún día regresarás Amiga Quisiera Poderte ayudar Comprendo Y entiendo Que no es fácil olvidar Amiga 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 Amiga, ya no sé qué hacer, lo extraño, ya lo quiero ver. Si no regresa, demuéstrale tu amor, él necesita escuchar que estás arrepentida. Si no me quiere escuchar, pídele a Dios que te ayude, ya no quisiera sentir que he perdido su amor. Amiga, amiga, ya no sufras más. No llores, no lloro, bien regresarás. Amiga, quisiera poder te ayudar. Comprendo, entiendo que no es fácil olvidar. Amiga, quisiera poder, bien regresar. Amiga, quisiera cheạcharás. Amiga, quisiera que no eres fácil, lo extraño, ya no quisiera vivir. Amiga, quisiera, quisiera pedirle a Dios que te, lo extraño, ya no quisiera ser más íntimos. ¡Suscríbete al canal!